Durante el conversatorio entre autoridades ecuatorianas y estudiantes de The John Hopkins University, temas como la libertad de expresión imperante en el Ecuador, la aprobación de la ley de comunicación y el momento de transformación histórica que vive el país, fueron abordados detalladamente. Es por eso que quisiera aprovechar la presencia aquí en Washington para exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que también inste a los diferentes actores en el Ecuador para que respalden la aprobación y promulgación de esta ley porque no es posible que podamos seguir viviendo, por ejemplo, con una ley de radio y televisión que data del año de 1975 que fuera expedida en un gobierno dictatorial, en una dictadura. Otro tema abordado fue la reestructuración de la justicia a través de un selectivo y democrático proceso de elección del talento humano y la renovación técnica y tecnológica de este sector. Es un cambio muy complejo que demanda transformar la cultura jurídica en nuestro país. Tenemos que reformular las mallas curriculares en las universidades, tenemos que incorporar una nueva visión de ver el derecho y esto demanda un proceso de cambio cultural. Otro factor imperante en el cambio de época del país se refiere a la inclusión social de los ecuatorianos en la toma de decisiones que antes les estaba negado. Esta es la primera vez que en el Ecuador, y yo diría que esto es un ejemplo para América Latina, en donde los derechos de participación ciudadana se vuelven mucho más fuertes. Para este catedrático la institucionalidad que vive el Ecuador solo puede ser obra de un proceso serio y planificado, sustentado en la democracia. El que ciudadanos comunes sean incluidos en la generación de desarrollo para el país y participen activamente en la toma de decisiones es lo que este estudiante destaca. Para mí la idea de expandir las oportunidades que existen a comunidades históricamente excluidas me parece un buen trabajo, un trabajo muy importante. Por todo ello, es que el apoyo popular del gobierno del presidente Correa crece incluso en ciudades consideradas bastiones de la oposición. Si hoy día fueran las elecciones en la ciudad de Guayaquil, el presidente Correa fuera reelecto sin ningún problema. Así los estudiantes de The John Hopkins University en Washington reconocen el avance del proceso ecuatoriano y lo colocan como uno de los mejores de Latinoamérica. En Washington DC, con imágenes de Eduardo Santillán y Rolando Chávez, Cristian Caiza, El Ciudadano.